Maldita sea Maldita sea Eres ajena pero eres una diosa Porque te veo y te imagino de mi esposa Más no te suelte ese bribón Y así de lejos yo te canto esta canción Será prudente Que me vuelva invisible una noche y me mete en tu mente Y te diga me encantas, no sabes lo que yo te haría Al oído cerquita para que te derritas Será prudente Que ya estando ahí en tu habitación te de un beso indecente Y te siga besando despacio hasta tus rodillas Luego subo a tu boca A ver como respiras Será prudente Si me dices que sí Te juro dejo todo Hoy me la juego contigo hasta el fin Te lo juro Te lo juro Y sí, sí querido Pepe Claro que es prudente ¿Qué hice? Claro que es prudente Será prudente Será prudente Que me vuelva invisible una noche y me meta en tu mente Y te diga me encantas, no sabes lo que yo te haría Al oído cerquita Al oído cerquita Para que te derritas Será prudente Que ya estando ahí en tu habitación te de un beso indecente Y te siga besando despacio hasta tus rodillas Luego subo a tu boca Pa' ver como respiras Será prudente Y si me dices que sí Te juro dejo todo Y me la juego contigo hasta el fin Yo por ti dejo todo Y te lo juro Me la juego contigo hasta el fin Te lo juro